Se presentó, se sabe que el Banco Municipal es el sponsor de la camiseta de Rosario Central. Ahora presentaron ayer la tarjeta Canalla. ¿Para qué te sirve la tarjeta Canalla? Si sos canalla, tenés la tarjeta Canalla y podés, por ejemplo, bancarizar los servicios, pagar la cuota a través de esta tarjeta, podés tener importantes descuentos también en indumentaria deportiva y obviamente podés tener acceso también pagando con tarjeta en las guarderías y descuentos varios. Mirá, esto es lo que decían ayer los presidentes y demás entidades que estaban muy contentos por el acuerdo. Bueno, la tarjeta Canalla es una continuidad, un cumplimiento del convenio que ustedes vieron y que nosotros presentamos hace unos meses de complementación con el Club Rosario Central. Y bueno, dentro de los distintos elementos que había en ese convenio de complementación, aparte de ser el main sponsor de las camisetas y la prenda deportiva del club, la idea es que todos los socios y simpatizantes, clientes del banco actuales o futuros clientes se vinculen a partir de esta tarjeta de crédito que ya deja de ser una tarjeta común para ser una tarjeta que tiene un fuerte sentido sentimental. Es un sueño de nosotros los canallas porque lo hemos planteado que era necesario la bancarización de todas las cosas, todo central debía estar bancarizado. Y esto es la concreción de una idea que, gracias a Dios, ya estaba preparada por el banco y nosotros recibimos los frutos. Pero a partir de ahora, con toda esta tarjeta Canalla, que espero que todos la obtengan, vamos a poder cumplir con ese sueño que es la bancarización y una promesa de nuestra campaña. Esperamos también poder agregar beneficios nuevos, o sea, es todo muy un proyecto que la verdad que esperamos que sea participativo y que cuando la gente vea que hay algo nuevo que se puede agregar, que puede ser bueno para el socio, que puede ser bueno para el hincha, lo sugieren y lo analizamos y lo incorporamos.